Las cosas que voy a decirte, no sé qué tanto dañarán Probablemente harán que tú me llegues a odiar Siempre dices que ya no soy la misma, y ahora sé que es verdad La persona que yo soy, yo ya no sé quién es Tú siempre fuiste amable, yo te conozco bien, no I don't know, I don't know, por qué me siento así Te suelo amar como antes, pero yo no estoy bien, oh I don't know, ahora me quiero encontrar Baby, soy, pero me siento tan sola Para amar soy tan inútil y incapaz Pero pido perdón, soy, hey, sorry Soy yo la que brindó la historia Para amar yo no soy dignidad y especial No es porque ahora, baby Baby, soy, hey, 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 hey Es que por par, es como que ya yo me esperaba ese final Para amarte quise ser valiente, pero cada vez que lo enfrenté Me sentí pequeña y el miedo se apoderó de mí Tú siempre fuiste a amar, yo te conozco bien, no I don't know, I don't know, ¿por qué me siento así? Deseo amar como antes, pero yo estoy viviendo hoy A mi ahora me quiero encontrar, baby, soy Pero me siento tan sola, para amar soy tan inútil e incapaz Pero pido perdón, soy que ya soy Soy quien arruinó la historia, para amar que no soy digna ni especial Y es porque ahora, baby, I'm so lonely Cause I'm just another girl, la soledad me atrapa, no lo puedo soportar Volverte al sign, ya sé nada de qué No importa si aquí estás, porque aunque estés conmigo, baby Baby, I'm so lonely, no, 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 ¡Gracias!